El autor tiene otro antecedente por homicidio. Estoy muerto, dijo al salir de la seccional quinta, cuando era trasladado por un grupo de respuesta táctica que debió retenerlo con grilletes y esposas tras haber provocado daños en la unidad. El femicida Marcelo de los Santos, de 41 años, atentó contra la mujer sobre las 17.20 en una escena dramática de violencia. Cuchillo en mano corrió a la víctima que estaba con sus hijos. El caso ocurrió en una vivienda de la zona oeste de la localidad ubicada 53 kilómetros al sur de Florida. La mujer salió con sus hijos e ingresó a la casa de un vecino. Allí se trancó, pero con gran violencia el criminal derribó la puerta con tal magnitud que arrancó un marco de hierro de la pared. Allí además siguió lastimando a la mujer. Encerró al vecino en un baño, pero el hombre logró salir y consiguió un machete con el cual pudo enfrentarlo. Por último lo hirió y el autor salió corriendo. No obstante, ya era tarde para la mujer. Cuando los efectivos llegaron, ella estaba en la vía pública visiblemente herida y su agresor intentaba huir con un arma blanca en sus manos. La víctima fue llevada hasta la policlínica de la zona, pero ingresó fallecida con varias puñaladas. Fue identificada como Mariana Aguirre Sánchez, de 34 años. A 100 metros de la casa, el autor fue interceptado. El hombre se resistió y atentó contra la policía. Los intentó herir con el arma blanca a uno de los funcionarios policiales, se relató en el lugar. La pareja poseía varias denuncias previas por violencia doméstica, siendo la última del mes de agosto del año 2019, por la que habían tenido prohibición de acercamientos por 180 días. Por otra parte, el hombre posee varias intervenciones policiales. Sí, exactamente, Llexi. Lamentablemente, sí, un hombre dio muerte a su pareja. Un hombre, la muchacha de 34 años. Este hombre tiene un antecedente de homicidio de hace muchos años y tenía algunos incidentes de violencia doméstica con ella. El último fue en 2019, cuando tuvo una zona de exclusión por 180 días, pero últimamente no teníamos noticias de ninguna situación violenta entre ellos. Pero sí, estaba con los hijos, un hijo de la pareja de 9 años y otro un poco mayor. Este, empezó a agredirla en la casa, cruzó, la mujer logró escaparse, ingresó a la casa de un vecino y trancó la puerta. Este hombre arrancó la puerta e ingresó, amenazó al vecino y a la mujer la siguió lastimando, encerró al vecino en el baño. Luego este hombre logró salir y trató de defenderse con un machete. En ese momento llega la policía y también agredió, trató de apuñalar a los policías, lo que se pudo evitar. Y a una cuadra de aquí, más o menos, fue detenido y se lo logró reducir. Y la señora fue trasladada, pero no se pudo salvar. La mujer llevó a la policlínica, por lo que teníamos. Sí, fue llevada por la policía, fue llevada a la policlínica.